Señoras y señores, gente rumbera de toda Venezuela, bienvenidos sean todos al espectáculo que está impactando a toda la juventud, en nombre de nuestro manager, The General Nestor, de todo su personal técnico, y desde los estudios de HBO en Miami, Florida. ¿Quién les habla? La voz que representa a Venezuela en todo el mundo, el 8456 WM Valdemaro Martínez. Presentamos a la número uno del Estado Sucre, nuestros panas de Arsia, el Display Leader. DJ Arsia, la experiencia en vivo. Mírame 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 Con originalidad Arsia Music Me ha visto De vez en cuando siento enloquecer Me ha visto De vez en cuando siento enloquecer Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me enumbras un rayo de luz No se envuelva nuestro Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una soja para mi libertad Ya nada puede ser y no logro escapar No juegues sobre pólvora que puedes hallar Y así te tengo que llamar El tiempo acaba de empezar El tiempo ya termina Eras una vez una historia feliz Y ahora solo un cuento de horror Y nada que decir Y es el total del amor Arsia Music Eras una vez una hazaña vividita Y ahora solo un cuento de horror Y nada que decir Y es el total del amor Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perde Claro que se perde No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Venga ya Sin embargo esperaba Que te quedara Espera el agua Y que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento Hizo para tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perde No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe tu lugar Nuestro nombre No conoce frontera alguna Porque somos líderes En nuestro territorio Y así Nuestro público Lo reconoce Bailando Arcia Music Full entretenimiento Sin embargo esperaba Que te quedara Que te quedaras Pero el agua Hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento Hizo para tu favor Yo no te guardaré rencor Yo no te guardaré rencor Claro que se perde No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré yo Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda Vale un juramento Vale un juramento Ante la vida Sin respeto De que valen Las promesas Si nunca se cumplieron ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que nos prometimos Todo un mundo De felicidad Ve de frente y sin lamentos Que se nos muere el tiempo Tu destino Tu destino es conmigo Enfrenta tu verdad Sé feliz Que tu mundo es diferente Oh amor Por ti aprendí a soñar Mami huella detrás De tu destino Sé feliz Que tu mundo es diferente Oh amor Ya este siglo Nos contó Su verdad Oh Arsia Music Quise volver a verte Sentí curiosidad Saber como te encuentras Mirar como te va La llama de tus ojos Me volvió a cautivar Y comprendí que nunca Te dejaré de amar Y aunque viva con otro Un sueño de cristal Tu rompes el esquema Exquisito y pasional Donde el amor Te siente Y a mi me hace vibrar Y el fuego de mi mente No me deja escapar No separo la vida Conoces la verdad Pero te sigo amando Eres tan especial Y aunque vivas con otra Por mi suspirarás Y aunque yo sea de otro Siempre te voy a amar Y aunque nuestros caminos Sean distintos Siempre nos unirá Este gran amor Quizás pinte de azul Una flor para soñar Quizás busque un motivo Para poder cantar La primitiva esencia Que me hace delirar Son fuego y sensaciones Que no puedo evitar Y aunque viva con otro Un sueño de cristal Tu rompes el esquema Exquisito y pasional Donde el amor te siente Y a mi me hace vibrar Y el fuego de mi mente No me deja escapar No separo la vida Conoces la verdad Pero te sigo amando Eres tan especial Y aunque vivas con otra Por mi suspirarás Y aunque yo sea de otro Siempre te voy a amar Arsia Music El display capaz de acelerar Y descontrolar todos tus sentidos Con el audio más envolvente Con el audio más envolvente Espectacular Con bailar Rompamos el esquema La vida es radical ¿Qué hacer con tantos sueños? Amarte es mi verdad Anhelo estar contigo El tiempo nos dirá Quizás pinte de azul Una flor para soñar Arsia Arsia Tu único y verdadero entretenimiento En el fin de semana Así que ponte las pilas Y se parte de nosotros Y se parte de nosotros Caricias Caricias Que abrieron las puertas Al amor Y a los instintos Caricias Que aún sin palabras Dicen más que un te quiero Caricias Por las que me desespero Y me queman muy adentro Hasta la vida Hasta la vida te daría Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias Con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Que jamás ha sido mío Y lo adoré Caricias Caricias Que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias Que dejan huellas Aunque no le vuelva a ver DJ David Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Ni con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Si lloro Es porque te añoro Si río Es porque le temo al vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve Sobremocado Estoy más enamorado Bailanca Arcea Music Vi una vez una época gris Pasaba el amor Sin fijarse de mí El cielo y el sol No estaban Quebrada mi voz Lloraba Un fuerte ciclón Corrió el telón Dejó entrar la luz Brilló al fin el sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando prisa Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Básalo Con bailanta Básalo Con bailanta Marcia Music Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tendrás Que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Divino Pronto tendrás Que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Ayer era tu amante Enternecido Hoy solo soy tu amigo De ocasión Si esperas Que yo vuelva Arrepentido Y yo jamás Te iré a pedir Perdón Yo sé Yo sé Que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroce El corazón Por eso Aunque fingiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Si te decides A volver El día He de creerte Como antes Lo hacía Si por temeridad No quieres Volver más Yo mi querer Guardado He de callar Yo sé Que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroce El corazón Por eso Aunque fingiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Los dos Los dos Estamos ahora Frente A vender Los dos Sabemos Lo que el alma Siente Si por temeridad No quieres Volver más Yo mi querer Guardado He de callar Yo sé Que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroce El corazón Por eso Aunque fingiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó DJ Javi En vivo Ayer era tu amante Enternecido Hoy solo soy tu amigo De ocasión Si esperas Que yo vuelva Arrepentido Y yo jamás Te iría A pedir Perdón Yo sé Que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroce El corazón Por eso Aunque fingiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Si te decides A volver Un día He de Quererte Como antes Lo hacía Si por temeridad No quieres Volver más Yo mi querer Guardado He de Callar Yo sé Que tú también Dirás Lo mismo Aunque se te destroce El corazón Por eso Aunque fingiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Juraste Que el amor Que tú me dabas Eras sincero Y yo en ti Creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue Tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Que puedes marchar Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Juraste Que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti Creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos Perdón de lo que fue Tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Donde puedes marchar Bailar Bailar Ya estás contenta Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Juraste Que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti Creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue Tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Ancia Verás que no he cambiado Que sigo enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene Callar en nuestro amor? Dirigiendo y controlando Todo el sistema de audio acústico El JAP José Agustín Pinto El más mejor El más mejor Y no me da vergüenza Aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Tú eres la medicina Que cura mi mal Tú eres la fragancia Sabor especial La magia que enloquece Y estremece mi andar Solo tú me haces soñar Tú eres el reflejo De una estrella fugaz La llama que me quede Y no lo puedo evitar La pasión loca Que endulza mi boca Y te quiero besar Quince primaveras ¿Quién es tú? Oh no No sé si eres niña O mujer La ternura Te envuelve En un manto De papel Creo que de ti Me enamoré Tú eres la medicina Que cura mi mal Tú eres la fragancia Sabor especial La magia que enloquece Oh no No sé si eres niña Oh mujer Oh mujer La ternura La ternura Te envuelve En un manto De papel Creo que de ti Me enamoré Nos queremos más que nunca Y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos Y reclamos Que valga nuestro mundo Tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Y siempre nos negamos la razón Las horas de ternura Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos Como niños El tiempo está acabando con la fe Y aquel amor que tanto nos juramos Sufrimos sin querer reflexionar Y ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Arcia Le amonte Dioses ¿Sabes? Siempre opacando Siempre opacando Se fue muriendo el fuego Que llevábamos por dentro Si apagaban los deseos Dominaban más los celos Que nuestros momentos Buscábamos palabras En lugar de algunos versos Preocupaba más el día Que la bien amada noche Y el sensual encuentro Y con el tiempo Se olvidaba el romance Que decir de los besos Y del dulce amor Las caricias Se cambiaban por dudas Nuestra cama un desierto Donde muero de sed Me voy Y yo regresaré Porque estaba lo nuestro Y eso da lo por un hecho De ti Y te llegué a querer Ahora no sabes nada Tienes tiempo Y no me hablas Me voy Así como llegué Ahorrándome palabras Con solo la mirada Dirás Que nunca lo intenté Pero es que tú bien sabes Ese mito Tú lo has aprendido No se ignora el corazón Me engañé Te creí arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo No es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Debes ser Debes ser Compasación Pero no Cuéntame Pero no Me encuentro El calor Porque la realidad Es que la que salí Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no Te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo No es amor Sincero Para quienes pensaban Que no volvería Pues venceron mal Porque aquí están Nuevamente Y con ganas De reventar DJ Arcia Indetenible Yo fingí Igual que tú Igual que tú Debes ser Debes ser Compasación Pero no Pero no Ni me encuentro El calor Porque la realidad Es que la que salí Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no Te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo No es amor Sincero Ahora que te vuelvo No murió No murió Si en verdad Lo llevas Adentro Quiero saber De ti Quiero saber Que nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Piensas en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré Te contaré de mí De todas las noches Que te la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Tu vida Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Tu vida Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tu eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Arsia Dios Te complacemos En lo que quieras Porque tus rumbas Fiestas Cumpleaños Matrimonios Y reuniones Deben ser como nosotros Inolvidable Nunca me olvidé De tu amor Tan puro Y tan tierno Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para hacer Un mundo Más bello Yo juré Que siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientes Atrapada Con la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mi vida No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Marcia Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que si debo ser como este Y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza En mi espalda Tu desticha Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago Tanto mal Mejor déjame Tranquilo Antes que se rompe El hilo Que quedó Sosteniendo Lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago Tanto mal Porque le das Tantas vueltas Y te evitas Ridiculizarme más Para que esto No se termine En Santa Paz O me voy O te vas Y un saludo A toda esta gente Caimanera Rumbera Número uno Del estado Sucre Y de todo el oriente Yo Valdemaro Martínez Presento a la única Y de toda Venezuela Arsia Music Llevo Con tristeza En mi espalda Tu desticha Y veo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago Tanto mal Mejor déjame Tranquilo Antes que se rompe El hilo Que quedó Sosteniendo Lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago Tanto mal Porque le das Tantas vueltas Y te evitas Ridiculizarme más Para que esto Se termine En Santa Paz O me voy O te vas Me gustas Completita Tengo que Confesarlo Nomás al saludarte Me da el mal Del amor Me brotan Los deseos Me tiembla Todo el cuerpo Y lo que estoy Pensando No se puede Decir Me gustas Para todos Con todos Los excesos No más De imaginarme Se me enchina La piel De imágenes Tan bellas Se cruzan Por la mente Y estorban Los presentes Verdad de Dios Que sí Lástima Lástima Que seas Ajena Y no pueda Darte Lo mejor Que tengo Lástima Que llego Tarde Y no tengo Llave Para abrir Tu cuerpo Lástima Que seas Ajena El punto Prohibido Que jamás Comí Lástima Lástima Que no Te tenga Porque al mismo Cielo Yo te haría Subir Javi DJ Por alguien Como tú Por Dios Que dejo Todo Pareces Un lucero Nomás Al sonreír Que imágenes Tan bellas Se cruzan Por la mente Y me estorba La gente Verdad De Dios Que sí Lástima Que seas Ajena Y no pueda Darte Lo mejor Que tengo Lástima Lástima Que llego Tarde Y no tengo Llave Para abrir Tu cuerpo Lástima Que seas ajena El fruto Prohibido Que jamás Comí Lástima Que no Te tenga Porque al mismo Cielo Yo te haría Subir Arcia Si piensas En volver A mí Y de nuevo Conquistarme Tendrá que ser Como yo quiero Si no No voy A enamorarme Yo he cambiado Y tú Lo sabes Ya no soy La misma De antes Javi Si quieres DJ Que yo vuelva A ti No me pongas Condiciones Que con el cambio Se te olvida Que lleva aquí Los pantalones Porque a las buenas Yo te quiero Pero a las malas Me empujones Pero no puedo Permitir Que tu amor Me haga sufrir Que me quieras Cuando quieras Que dividas Que dividas tu cariño Con amigos Con canciones Y quien sabe Con mujeres Siempre he sido Como soy Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero A mi manera No me pidas Que yo cambie Si me quieres A tu lado Si tú piensas En volver Si tú quieres Que yo vuelva Pero no puedo Permitir Que tu amor Me haga sufrir Que te quieras Que te quieras Cuando quieras Que dividas tu cariño Con amigos Con canciones Y quien sabe Con mujeres Siempre he sido Como soy Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero A mi manera No me pidas Que yo cambie Si me quieres A tu lado Si tú piensas En volver Si tú quieres Que yo vuelva Ya volvemos Con tus compañeros De rumba Arcia Music Vale la pena Esperar Si tú piensas Si tú piensas Gracias por ver el video